¡Gracias! Una mañequita para tu nena, unos dulcecitos, y a Rafa ya le dimos un regalito anteriormente, un tequilita que no se puede enseñar. ¿Qué bien la pasaron entonces, Leonardo? Todo bien. ¿Qué tal si vemos ese viaje maravilloso de ellos? ¡Eso, eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, para mí México es mi hogar, es mi familia. Siempre es algo como que lo que me define. Sonia siempre ha sido una niña muy alegre, muy aventurera. Siempre regreso a mi hogar, con mi familia, con mi gente. Va a conocer a mis papás, va a conocer a mis hermanas, y para mí la familia es lo más importante. El gusto de Sonia por viajar se dio porque, bueno, nació en Madrid. Una amiga le ofreció que sí, iba a cuidar a sus hijos a Suiza, se fue un año, de ahí que ella decidió que era lo que quería hacer en la vida, viajar y viajar. Bueno, pues Leonardo me parece un chico bastante agradable, muy guapo. Bueno, pues yo les deseo que sean muy felices, que tengan mucha confianza, sobre todo mucho respeto. Y es rico regresar y comer tacos y comida deliciosa, muy picante. A Leonardo le da un poquito de miedo, pero bueno. Y sonia, un compromiso maravilloso, se les ve bien, se les ve radiantes. Gracias. ¿Cómo te recibió la familia de Sonia? De maravilla. De maravilla. Y con mucho afecto, mucho respeto y mucho cariño, abrazos y besos. Eso es lo importante. Sonia, yo quiero destacar algo, porque antes, en tu cuello, tú portabas un collar de un avión, ahora tienes un corazón. Cambié el avioncito de viajar por un corazón con alas para volar. Con amor. Oye, qué lindo, qué lindo, haber encontrado el amor. Ojalá que lo sigan cultivando, que se sigan desarrollando y cuando aparezcan las nuevas fechas, nos informan. De todo lo que vaya a acontecer o de lo que no vaya a acontecer. Claro. ¿Les parece o no? Sí, claro. Queremos ser parte de su vida amorosa. ¿Podemos o no? Sí, claro. Eso. Todo empezó aquí y tiene que seguir así. Claro, tiene que seguir así. ¿Cierto, Sonia? Sí, claro. Obvio. Oye, le vamos a dar un aplauso maravilloso. Oye, nada más rápido. Dígame, dígame. Porque si no te digo, mi mamá me mata. ¿Qué? ¿Qué hice mal? Me dijo, Sonia, dile a Rafa que me tiene flechada. Así me dijo. Le dije, mamá, está casado, no me importa, me encanta. ¿Cómo se llama ella? Araceli. Araceli, te espero aquí. Me sigue enamorando Princesa Ella me dice